La caída del sistema CINED de la página web de la UGEL Huancayo causó la protesta de varios padres de familia. Por segundo año consecutivo se usó la modalidad de inscripción virtual para lograr matricular a los estudiantes. La característica de esta matrícula evita las largas colas en las instituciones educativas, pero a la vez causa el dolor de cabeza de los padres de familia al obtener el conocimiento del uso de una computadora y la caída de la plataforma virtual. Hasta seis horas en espera, algunos padres de familia tuvieron que quedarse en cabinas de internet o sentados al lado de sus tablets o celulares por largas horas a la espera de conseguir matricular a sus hijos en el nivel inicial. Según se anunciaba en las puertas de los jardines, el sistema de inscripción se aperturaría desde las 10 de la mañana. Yo toda la mañana casi, cada uno, cada uno, cada uno, no hay ni una vacante, no hay computadora, no hay computadora, no hay nada. Cansados de no encontrar una vacante por el cese del sistema CINED, llegaron hasta la unidad de gestión educativa local UGEL Huancayo para reclamar ante la directora Reina Girón y especialistas no lograr la inscripción de sus menores hijos.